Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este jueves 16 de diciembre. La Mesa Nacional frente a la Minería, entre otras organizaciones sociales, advirtieron este jueves que hay indicios que parecen apuntar a planes del gobierno por levantar la prohibición sobre la minería metálica y empezar a crear industrias de minerías en el país. Esto debido al acercamiento de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, precisamente del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Economía, con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, una entidad canadiense que promueve la minería metálica a nivel global. Según los ambientalistas, Medio Ambiente ya ha integrado a El Salvador al grupo de 78 países que conforman este foro. También el pasado octubre se aprobó en la Asamblea una ley que incluye la creación de una Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Para los ambientalistas, todas estas son señales de alerta que deberían poner atenta a la población de un retroceso en las políticas ambientales. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Citral, denunció este jueves que la Asamblea Legislativa ha incumplido en la entrega de aguinaldo a sus trabajadores, así como los salarios y bonos correspondientes al mes de diciembre. Aunque acorde a la ley, el último día de la entrega de aguinaldo es el 20 del mes, los sindicalistas aseguran que lo normal es que se les entregue entre el 12 y el 13. Luis Ortega, secretario de Citral, hizo un llamado al ministro de Trabajo, Rolando Castro, a que corrobore la situación de incumplimiento de pagos en la Asamblea. Los despidos han sido una recurrencia en la legislatura actual de la Asamblea. Según datos del sindicato, apenas unos 300 empleados contratados antes del 1 de mayo son los que continúan en labores para en su lugar contratar de forma irregular perfiles afines al oficialismo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo declaraciones donde acusaba al presidente del grupo editorial de la prensa gráfica, José Roberto Dutriz, de causar mucho daño al país con las publicaciones de los medios bajo su firma y que habría repercusiones judiciales. Estas acusaciones sin base en pruebas se dan luego de que esta semana la prensa gráfica publicara una investigación donde revela el involucramiento de ex empleados de la Alcaldía de San Salvador en una red de extorsión en el centro histórico. Los ex empleados gestionaban a través de la Organización de Vendedores Independientes ante el Ministerio de Trabajo el desembolso de aproximadamente 60 subsidios de 300 dólares cada uno a diferentes negocios del centro que después cobraría como una extorsión e irían a parar a manos de cabecillas de la facción Revolucionarios del Barrio 18. La prensa intentó contactar con Castro para obtener su versión, pero se ha negado a responder. En un artículo publicado por la revista America's Quarterly, el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Stephen McFarland, declaró que solo ve radicalización entre el conflicto que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, tiene con el país norteamericano. El ex diplomático hizo un recuento de todas las instancias de fricción con Estados Unidos, desde la lista Engels hasta las más recientes menciones de funcionarios bajo la ley Magnitsky. Opinó que Bukele rechaza la crítica y demanda lealtad, comparándolo incluso con Hugo Chávez y que por eso ve como enemigos a la sociedad civil organizada y al periodismo crítico. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.